Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono Samsung Galaxy, el cual pues vamos a hacerle un hard reset y si tú ya le hiciste el hard reset y solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de Google a tu teléfono házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para eliminar la cuenta de Google Tengo para todos modelos En este video gente pues le vamos a hacer el hard reset, esto sirve para darle mantenimiento a tu teléfono para dejarlo como nuevo restablecido de fábrica Esto permite corregir fallas o errores que se te presentan en tu teléfono Estando el teléfono completamente apagado gente, vamos a hacer lo siguiente Ten en cuenta que todo se va a borrar y después del proceso se va a ocupar tu correo, tu cuenta de Google Vamos a ocupar una computadora, debe estar encendida y le vas a conectar tu cable de datos Tu cable conecta a la computadora y teléfono apagado, lo conectamos Cuando desaparezca el porcentaje de batería, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen sin soltarlo Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Soltamos el botón cuando encienda Soltamos el botón, podemos desconectar el cable Nos aparece el menú de recovery o menú de recuperación Con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción wipe, data, factor y reset Y presionamos botón de encendido Nos vamos a la segunda opción gente Y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo gente O formato del teléfono Listo, ya terminó Para salir de aquí presionen botón de encendido Yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar Y puede demorarte hasta 10 minutos en iniciar Eso es normal gente, ya que el sistema se está descomprimiendo Ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración Te conectas a internet y le vas a poner tu correo Tu cuenta de Google que le vinculaste a tu teléfono Si olvidaste tu correo, tu cuenta de Google Tu teléfono ha quedado bloqueado No te preocupes, yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google Te los puedo compartir vía WhatsApp No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación Pídemelo en los comentarios gente, los métodos ¡Ánimo!